Es momento de quitar la máscara En el video anterior abrimos a Hello Kitty Así que es momento de... En el video anterior encontramos bastantes cosas aterradoras cuando abrimos a Hello Kitty Si quieres un saludo, corre a ese video y di que vienes de este video Ahora que enterramos a Hello Kitty, es momento de hacer el baile Sonia, ha llegado el momento de hacer preguntas de primaria Si quieren anoten las respuestas en los comentarios y podrán ganarse todo este dinero Todo este dinero me voy a ganar si contesto la pregunta es súper fácil Dímela, dímela Uno por uno, uno Dos por dos, uno ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano? Cabeza Pies Tronco, extremidades y cabeza No ¿Dónde lleva la tienda una palabra esdrújula? No ¿Cómo se lee ahora si la manecilla pequeña del reloj está en las siete y la larga está en las cuatro? ¿Qué otra vez? Siete y veinte, mal ¿Qué? ¿Cómo se llaman los animales que tienen un esqueleto articulado? Cuerpudos ¿Por qué ha probado ninguna de los dibujos? No, no, no ¿Cómo se llaman los animales que no hacen un huevo? Obíparos Está bien, esa sí agarra uno, está bien No, no, era una No, era la de Lilera ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿La que pronunciamos con más intensidad o con menos? La que se apellida Tonia No ¿Cómo se llama? ¡Cinco, veinticuatro, treinta! El día de hoy tenemos al más increíble peluche de todo el mundo Pensé que es el más increíble amigo de todo el mundo El día de hoy traemos al conejo más famoso del internet en estos momentos Ya que es miembro de Digital Circus Digan rápidamente en los comentarios cómo se llama Clemente Jackson ¡No! Jackson Michael Jack Sparrow ¡No! Me rindo, ¿cómo se llama? ¡Jack! Pero yo me lo encontré, dame crédito, yo me lo encontré Se lo encontró, Carlos ¿Cómo lo encontraste? Pues iba caminando en el bosque en una productiva mañana, rutina de la mañana de millonario ¿Tú, tú caminas en el bosque? Tengo alma de millonario, solo me falta el dinero Está manifestando, no es cierto Es que yo nací con mi mente de millonario pero en un cuerpo de pobre Ay, eso es bastante triste, muy traumático diría yo Ya lo sé Espera, se me perdió No, no, no Miren este No traigo oriente Este sí traigo Yo no fui, yo no fui Está enterrado No manches Como Mr. Beast que se enterró tres meses bajo tierra Efectivamente para el día de hoy tenemos este increíble peluche original de Digital Circus Nunca antes visto en todo YouTube Dale like porque es el único canal donde lo van a encontrar Sale duro Podemos ver la sonrisa, está bastante amarilla, es porque no se levan los dientes Lávenselos por favor Uy, no manches el tufo Mejor de lejecitos Aquí podemos ver Ay, ay, no Ay, qué groserísimo No puedo creer tanta grosería ¿Quién me dio eso? Como les decía, podemos ver los ojos, tiene una mirada bastante malévola Está mirando hacia un lado y las orejas son muy grandes Te está mirando a ti Me está mirando a mí, es un mirón Mira, 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 cómo te mira Ponte al lado, ponte al lado Vamos a ver si mueve sus ojos y me muevo para allá Ok No manches, sí volteó Sí, sí, está volteando Como podemos ver tiene su overol oficial Tiene sus botoncitos Unos pies bastante como almohadas Son como almohadas en realidad No tiene piernas Una diferencia sustancial al personaje original Porque debería tener piernas bastante largas Y como pueden ver también No llegó a la repartición de cuello Pobrecillo Uy, no tiene cuello Tienen unas patas bastante largas Esta suena como que trae algo Oye, pero te van a decir que es el mismo que sacamos en el video De abriendo los peluches de Digital Circus Pero este es un peluche diferente Porque como pueden ver en la imagen Es bastante pequeño Y este es bastante gigante Sí, de hecho Pon tu cabeza al lado para que veamos el tamaño No manches, tienes una cabecita Sí, además ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pegó, viste! No, no, yo no vi nada ¡Sale duro! Además sus orejas como puedes ver Las tienen rellenísimas de premios De dulces, chocolates y slime Y el otro peluche Pues las tenía todas tiradas Todas así chafas No manches Entonces, bueno, pues no sé si quieran darme el honor De abrirlo yo primero Vamos a pegarle solo para ver si está vivo ¿Listos? A ver, pégale Una, dos ¡Ay! ¿Qué quieren que corte primero? La pechuga, la pechuga La pechuga Este, me gusta más el alita Bucha, tripa Uy, se ve bien, bien pechugón ¿No sientes como que tiene la pechuga por afuera? A ver, párate como él Con la pechuga para arriba Ahí me da como cosita Ya, dale para que me toque a mí Ok, pero lo que salga va a ser para mí Como que siento que te está bien Así No manches Se está desangrando Se está desangrando todo Yo no fui Yo no lo hice ¿Cuál es lo que pasa? No, estoy conectado No manches No, déjame salir No, no se detiene ¿Qué es eso? ¿Por qué le han hecho todo eso? Carlos, son los lúpetes ¿Qué es eso? ¿Es radiactivo? ¿Qué cosa es? Mis preciosos ¿Qué? ¿Qué? No, no me pasó nada No te pasó nada Pero me arde la piel No manches No manches ¡Corre! 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 ¿Qué te pasó? Ay, siento Siento como que ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Sí? Carlos, creo que eres la La bruja de Wiccan O un zombie Te transformaste ¿Por qué te ves? ¿Qué te ves? ¿En lo que hiciste? Chicos, está de miedo Lo que le acaba de pasar a Carlos Todavía no recuerdo Como si hubiese sido Así un segundo Así que vamos a Intentarlo con esto Para que yo no me pueda lastimar En el pechito Porque la verdad Este, sí está muy pechugón Y después Ay, no manches Nunca la había usado Esto me da mucho miedo Está súper fuerte Simplemente no se rompe Esas horas en el gym Están dando frutos No quiero que mi papá Vea que uso sus máquinas Para romper peluches Como decía mi abuelita A lo seguro A lo maduro Que se voltee El viejo más burro No es que se me No es porque está más grande Que tú Sale duro Con todas mis fuerzas De mujer Sí funciona ¿Qué es eso? Es el mismo verde Que traía ya Voy a agarrar estas tijeras Para irlo inspeccionando ¿Qué es eso? Oye, es que no te conté Que cuando jugué a la ouija Con este peluche Volteó la cabeza horrible Como el exorcista Que está mirando Hacks ¿Quieres hablar con nosotros? Dios mío ¡Pártame, tira, tira! Aquí hay otro ojo ¿Ya viste? Es como un dors Es como un dors Porque acá hay otro ojo Ya se abstrajo Como Kofmo Dos ojos acá Uno allá ¿Qué? No manches Es que in Qué inhumano Que lo tienen ahí En el estómago Qué intenso No manches Este enorme ¿Qué fue? ¿Niño o niña? Fue diente Está súper creepy ¿Qué onda? Ay, no sé Como que siento Que mueve la cabeza No sé No manches ¿Ya viste sus manos? Hay una teoría Que en realidad Él quiere salvar a la humanidad Metiéndolos en la realidad virtual Mira su cuerpo Parece muñeco ventríloco ¿Crees que tenga algo Aquí adentro De su boca? Voy a meter la mano No manches Denle like Para que meta su mano En la cara de Kain ¿Estamos listos? ¿Estás segura de esto? Una Dos Ha nacido para Cantar Te amo Kain Es un cochino No No Pero ¿Qué incluye? Lo meces No manches Está bien gigante Ya viste No manches Como un bebé ¿Qué intentas decir? Soy mamá primeriza Se le cayó la cabeza Vamos a abrir el pie a ver qué pasa Hoy traen las de polleros Sí, estas me las prestó mi hermano Se dedica a vender pollos No manches Pollos, escobas También les va a render Tiene varios trabajos ¿Cuál? ¿Izquierdo o derecho? ¿Derecho o izquierdo? Derecho ¿Derecho de él o derecho tuyo? Derecho de él Ah, no manches No cortan Con los pollos no fallan Como que te siguen mirando Siento Creo que tendré que usar las mormoras Muy bien Listo, ya Ya se habla ¿Creen que tenga algo adentro? No, creo que le pueda caber nada en una pierna No manches No manches ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Será como solo la parte de adentro del peluche? No sé No manches ¿Qué es esto? Es como No manches ¿Qué? Es del circo Por el circo digital No, no, no Es el disfraz de Pumni No Es el disfraz de Pumni Es el oficial No manches Yo siempre quise hacer un cosplay de Pumni Pumni aquí en los comentarios Si quieres que me lo tenga Escríbelo en los comentarios Ay, me queda perfecto Oye, ¿y si el disfraz es de otra persona? Ay, ¿cómo se pone? No, nunca me he puesto nada Si me queda No manches No manches Si te quedo Ay, qué miedo No, Carlos Mejor no te lo pongas No te pongas las cosas Ay, no sé Me siento un poco No, otra vez No Oye, Carlos Como que si te levanta atrás Me está 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 Algo que pasa con los peluches Que nos encontramos muchas veces Adentro de otros peluches Es que simplemente No los probamos Así que vamos a probar esto Que nos acabamos de encontrar Adentro de ese conejo Y esta licuadora Vamos a abrirla Aún no está conectada Está muy bien conectada Ahora que la dejamos prendida Vamos a meter a este cane ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Vamos a probar Qué es lo que tiene adentro de una Vamos metiendo el brazo primero ¿Qué le salió? Salió super verde Se destruyó su brazo Es verde por dentro Ha llegado el momento de abrirle el ojo Primero vamos a abrirle un ojo Luego el otro ojo Y luego vamos a quitarle todo el ojo No manches Todo el ojo Sí ¿Eres oftalmólogo? No soy oftalmólogo Pero pues es mi hobby Busco gente enferma de los ojos Y luego le receto medicamentos Eso no está bien ¿Qué? ¿Por qué es mi hobby? Me apasiona la medicina Esto no se debe de hacer Ni siquiera con la arquitectura Creo que hay algo Qué raro ¿Qué es eso? Ha de haber algo envuelto aquí No manches El premio viene envuelto Pocoyo ¿Tiene Pocoyo? Tiene adentro No, no, no es Pocoyo No manches ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, viene bien apretado ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Viene en una una de cristal No manches Tiene como patas de cerdo Lo estoy viendo Salió la mano, salió la mano, ¿viste? Se está saliendo Perdón Lo estoy viendo ¿Una mano? ¿Por qué lo habrán metido aquí? No sé ¿Otra mano? Ay, nanita Me dio un buen de miedo Perdón, señora No, no sabíamos que estaba aquí Sí, señora No lo creo Un momento Creo que es una máscara ¿Están listos? Vamos a descubrirle la cara En uno Dos Es ragata, pero Es la versión Coraline, ¿no? Es como la versión creepy Está horrible Ay, no le digas así en su cara Me cosió Tiene sentimientos ¿Pero qué le pasó? ¿Y por qué me saluda? Dispénseme, pero de verdad Sí se ve horrible Si quieren que la abramos en un video Díganlo aquí abajo en los comentarios ¿Y por qué tenía esa máscara? Tal vez esta es otra máscara Le voy a quitar la máscara en dos Uno Dos Ay, no Perdón, perdón Ay, la lastimaste Golpéalo, golpéalo Ay Carlos, esto está bien extraño Porque, mira Este líquido no es verde Es morado ¿Ya viste? Mira ¿Ya viste? Vamos a quitarle el siguiente ojo Vamos a ver qué es lo que tiene aquí adentro Ay, por un momento pensé que tenía una cámara en su ojo Pero no, ¿verdad? Espero que no Tengo miedo, no sé si sea buena idea Trae otra cosa azul, ¿no? De esas de premio Sí, es cierto No sabía que este peluche iba a traer tantas cosas tan aterradoras Y horribles Y secretas ¿Quieres ver qué hay en su ojo? Sí, sí, sí Suscríbanse si quieren ver qué tiene en el ojo Dale click en suscribir Suscríbete Uno Dos Tres Parece como si fuera una mosca Es de los mismos colores verde y morado como su sangre neón No, no, espera, mira Como un micrófono No manches, nos está grabando de seguro Oh Eh No manches Pero ¿para qué le sirvié en el ojo? Para bailar la bamba Eh, eh, eh Para bailar la bamba Celeste Sálvame del olvido Sálvame de esta soledad Vamos a ver en la oreja, ¿no? Siento que debe de tener algo aquí Se ve muy grande ¿Y cómo se mantiene así? Acuérdense que vamos a estar rifando esto Y todas las personas que se suscriban van a entrar en esta rifa ¿Eh? ¿Qué es eso? Tiene como cartón Es como una caja ¿Eh? Trae un producto adentro ¿Qué? ¿Es como una caja? Le pusieron algo para la oreja Pero ha de haber algo aquí adentro ¿Cómo qué? Sí, sí, se ve ¿Qué es? Ay No manches Hay una mano Ah, no A lo mejor en la caja sí había algo Yo dije eso ¿Qué es? Tiene algo No manches No manches Es lo que Es lo que creo que es Es una pomni cactus Es el juguete viral de TikTok No manches No manches Y te canta el happy birthday No es mi cumpleaños ¿Cómo supo que mi cumpleaños va a ser en cinco meses? No manches Se ve algo creepy Pregúntale cosas Pregúntale cosas ¿Tienes un espíritu adentro? ¿Eh? ¿Es en serio lo que acaba de decir? ¿Contestó verdad? Sí ¿Eres diabólica? Sí Sí Dijo Sí Lo soy ¿Conoces a la baba sas vedara? Dijo que sí No manches No manches No manches No manches No manches Se cayó hasta la luz Se cayó ella también Se sigue moviendo Aplícala de Jackie Chancla ¿Qué ritmo? ¿Tú sabes quién está viendo este video sin suscribirse? ¿Qué onda? No manches Yo no sé ni dónde vivo yo Voy a tener que hacer la pregunta que no quería hacer ¿Qué pregunta? ¿Hello Kitty o Kuromi? Dijo que Kuromi Ya no deja de decir Kuromi ¿En realidad eres una niña fantasma? ¿Qué onda viste? ¿Los skinwalkers existen? No manches ¿Por qué se ríe? Está grimiendo, se enojó No, ya no me quedo con esto La voy a poner ahí Ahí que la agarre quien quiera El momento ha llegado Vamos a quitarle la cabeza a este conejo Completamente Vamos a desmenuzarla Vamos a quitar la máscara que tiene Vamos a empezar Que ya no le queda demasiado Es momento de quitar la máscara Una Dos Tres ¿Qué es esto? Cuidado, está armado Te denme ningún copo Para que no se escapara de este... ¿Qué es? No ¿Qué es? Es Chucky, cuidado, es Chucky Es Jack-Chi 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 Es Jack-Chi Una versión de Chucky con Jacks Está horrible Y además se quiere picar la cara Ten cuidado, ten cuidado Lo puede usar en cualquier momento Es lo que veo O sea, me está apuntando ¿Ya viste? Sus ojos son totalmente diferentes A lo que siempre hemos visto de Jacks Ni siquiera están mirando hacia un lado O hacia el otro O en frente Y tal vez Esta es la versión que está afuera Aunque ya no estás con un juguete ¿Qué te puede hacer? Pero no duele Un momento Es falso ¿Es un juguete falso? No nos bambanea el YouTube Es un juguete falso Pues ya, Carlos Creo que ya quedó Todas las sombras De lo que era No, no, no Pero el pecho todavía está así Como bien infladísimo Aquí tiene algo ¿Ves? Sí, que está ¿Es gavilán o paloma? No manches Ahora sí vas a poder hacer tus malabares Que tanto te gusta hacer Fíjate que tengo experiencia No es que mi papá sea experto en el circo Pero siempre llegaba mal a bares Y cada que llegaba a la casa Decía que nuestra casa era como un circo Porque había puros animales y payasos El momento que todos y todas han esperado Con ustedes los muñecos diabólicos De Digital Circus Rágata, llegaste Yo no soy Rágata, respéteme ¿Quién eres tú? Soy su abuela A otro perro con ese hueso Toma Ah, chamaco descarado Toma, toma Regla número 522 del circo No se permite violencia física La verdad yo no era Rágata, era Rágatón Regla número 525 No se permite el reggaetón ¿Qué? ¿Qué te pasa, clasista? Todos estamos aquí juntos Para destruir a Palomitas Flow ¿Han visto lo que hacen con los peluches? No, no he visto ¿Qué hacen? Ay, pues ¿estás ciego o qué? Que apenas acaban de destruir uno Que se llama Jack Este, uno igualito a ti Y esto fue todo por el video de hoy Esperamos que les haya gustado muchísimo Corre a mi canal Donde tengo videos 100 perrones ¡Gracias!